Compadre Hernando ¿Qué babi? ¿Qué pasó? La verdad, no pensé que por ella esto me fuera a oler tanto Ay, compadre Orlando, venga amigo mío Ay, cantinero, traigo una botella Sirvan un trago porque estoy dolido Quiero beber hasta curar mis penas ¿Qué pasó, Luisca? Cuénteme, mi hermano Yo te acompaño si es que estás dolido ¿Fue culpa tuya o fue culpa de ella? Sírvame uno y brindemos por ellas Porque yo sé que muy justo yo otra vez fallé No fui con una ni con dos ni tres Pero no quiero perder a esa grandiosa mujer Pero yo sé que por tu culpa no quiere volver Y del amor ya no quiere saber Pero dejaste perder a esa grandiosa mujer Jonathan Macías Sírvación tequila Sí, señor Compadre Javier Fuentes Porque pa' olvidar ¡Ay, es que beber! Porque yo sé que muy justo yo otra vez fallé No fue con una ni con dos ni tres Pero no quiero perder a esa grandiosa mujer Pero yo sé que por tu culpa no quiere volver Y del amor ya no quiere saber Pero dejaste perder a esa grandiosa mujer Fue culpa mía Fue culpa mía La barra le fallé Yo sé que está dolida Con alcohol voy a sanar mi herida Si no me va a perdonar Pues no le voy a rogar Porque yo sé que por tu culpa niñas Porque yo sé que muy justo yo otra vez fallé Pues no fue con una ni con dos ni tres Pero no quiero perder a esa grandiosa mujer Porque yo sé que muy justo yo otra vez fallé No fue con una ni con dos ni tres Pero no quiero perder a esa grandiosa mujer Que del amor ya no quieres saber